La ecualización, o la alteración del balance frecuencial de nuestras señales, es una gran aliada a la hora de conseguir definición, de conseguir claridad, de conseguir nitidez en nuestras mezclas y en nuestras producciones musicales. Pero muchas veces se nos está resistiendo y se nos resiste principalmente porque andamos a la caza de esa curva de ecualización perfecta para nuestras voces, para nuestras guitarras, sin darnos cuenta en realidad de que no existe esa línea perfecta, esa curva perfecta, esa ecualización perfecta, sino que todo depende del proyecto en el que estamos trabajando, de la señal en crudo que tenemos y del objetivo sonoro que nos hemos marcado. Y hoy voy a contestar algunas de las dudas que me han dejado camaradas como tú en el canal de YouTube y vamos a intentar arrojar un poquito de luz acerca de la ecualización y de cómo podemos utilizarla a nuestro favor, utilizando esto, utilizando esto y lejos de fórmulas mágicas que siempre funcionan, curvas de EQ perfectas y chominás campestres. Saludos camarada de produceaudio.net. Espero que estés teniendo un día redondo como el planeta rojo. Como te decía en la intro, hoy vamos a hablar de ecualización, hoy vamos a hablar de balance frecuencial, hoy vamos a hablar de claridad, de impacto, hoy vamos a hablar de cómo utilizar la ecualización a nuestro favor. Lo vamos a hacer contestando, como te decía, algunas de las dudas que me han dejado mis camaradas en el canal de YouTube y voy a intentar ayudarles a ellos con sus dudas y también intentar inspirarte a ti con las tuyas y con tu trabajo de ecualización. Porque al final del día la EQ es una de las herramientas más importantes a nuestro alcance como productores musicales, como ingenieros de mezcla, pero hay que tener muy claro qué es, para qué sirve y cómo utilizarlas. Si queremos poder extraer el 100% de los beneficios y del potencial que una herramienta como la ecualización tiene. Y la primera pregunta es del camarada Carl691 que decía, cuando tengo un subkick, ¿cómo lo debo ecualizar? Saludos, muy interesante este contenido. Camarada Carl, cuando tienes un subkick o cualquier otra pista, lejos de intentar encontrar una línea frecuencial o una fórmula de ecualización que te sirva para todos tus subkicks, tienes que pensar de otra forma. Tienes que pensar, digamos, de forma seriada y entender, uno, cómo suena ese subkick en crudo antes de ecualizarlo. Dos, ¿qué objetivo sonoro tienes tú para ese subkick para que acabe compitiendo con las referencias comerciales del estilo musical en el que tú estás trabajando? Tres, ¿qué problemas frecuenciales tiene ese bruto para acercarse a ese sonido final que tú has diseñado? Y entonces, cuatro, ¿qué tipo de ecualización y qué parámetros son los ideales para ese subkick en concreto? Recuerda que cada subkick suena de una forma, cada voz suena de una forma, pero es que además cada pista no es que cada bruto suene de una forma, es que además tiene que convivir en una mezcla, en una producción, con un set de multitrack diferentes en cada caso. Entonces, intentar encontrar la fórmula perfecta de ecualización o la gráfica perfecta de ecualización para todos los subkicks del mundo es imposible. Es decir, es una utopía que no te servirá de nada. Lo que te va a servir, como te decía, es un método de análisis, de detección de problemas según el objetivo final que tienes y luego solución de esos problemas con tus plugins de EQ. Entonces, yo te recomiendo que valore, digamos, esa metodología de intentar entender, uno, cómo suena tu subkick en crudo. Coño, ya suena como el de la referencia, no lo toques. No, 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 está muy lejos, ¿le falta grave? Busca darle grave con tu EQ. No, parece que tiene un poco de click de medio agudo que le sobra. Busca quitarle ese click con tu EQ. Es decir, una vez que tú tienes claro cómo suena ese subkick, cómo debería sonar para competir en ese máster final que tú quieres entregar y qué problemas tiene para sonar como tú quieres que suene, ahí es donde está la respuesta a tu pregunta de cómo debes ecualizarlo. Porque vas a encontrarte con subkicks que tengan grave de más y vas a tener probablemente que atenuarlo. Te vas a encontrar también con subkicks que probablemente tengan grave de menos y vas a tener que potenciarlo. Va a haber subkicks que tengan contenido en la zona de entre 80 y 200 que probablemente te sobre y vas a tener que atenuarlo. O que probablemente te falte y vas a tener que potenciarlo. Es decir, no hay una fórmula universal para todos tus subkicks, sino que debe haber una metodología de escucho, analizo, encuentro problemas y entonces aplico soluciones y tomo decisiones según el proyecto en el que estoy trabajando y el bruto que tengo y el objetivo final que me he marcado. De hecho, el camarada Sergio Andrés Baos 281 decía Hola, estoy buscando una EQ para guitarra de cuerdas de acero para el género Gypsy Jazz. ¿Qué ecualización compagina bien para la guitarra líder y la rítmica? La parte rítmica tiene mucho ataque o golpes agresivos y la líder debe tener mucha nitidez. Una vez más, camarada Sergio, más que buscar una EQ para guitarra que funcione siempre, lo que debes hacer es analizar esas dos guitarras en las que tú estás trabajando, analizarlas para entender qué le falta y qué le sobra a cada una para que acaben sonando como tú necesitas que suenen. ¿Cómo sabes qué le falta y qué le sobra a cada una de ellas? Una vez más, analizando referencias comerciales de Gypsy Jazz, en este caso, entendiendo cómo suenan sus guitarras rítmicas y sus guitarras líderes, comparándolas con las tuyas, que están en bruto todavía y entendiendo qué problemas tienes que resolver para que acaben sonando como ellas. De hecho, comentas aquí, la parte rítmica tiene mucho ataque o golpes agresivos. Eso es un tema dinámico. Más que un tema de ecualización, probablemente, si quieres controlar o alterar esos golpes agresivos, ese ataque, vas a tener que tirar de compresores, no de ecualizadores. Y por otro lado, la líder debe tener mucha nitidez. Nitidez, pues probablemente la parte donde está la nitidez de las guitarras es de 1.000, 1.500 hacia arriba, con un shelving levantando ahí, probablemente vas a ganar nitidez. Pero antes de poner un shelving y tirar para arriba, tendrás que entender si tu guitarra en bruto, tu guitarra líder, ya tiene la nitidez que necesita. Porque ese es el primer paso. Como hablábamos con Carl hace un momento, tú deberías analizar cómo suena esa guitarra líder en crudo y cómo tiene que acabar sonando para competir en ese intervalo con las referencias comerciales con las que tú quieres competir. ¿Le falta nitidez? Shelving para arriba a partir de 1.000, 1.500 o a partir de 5.000 pruebas a subir un poco. ¿Ya la tiene la nitidez que necesita? No toques nada. ¿Lo que le falta es cuerpo? Tendrás que buscar potenciar en la zona de cuerpo de la guitarra, probablemente entre 150 y 500 a lo mejor, no lo sé. Tendrás que hacer una comparativa del bruto que tú tienes y de las referencias comerciales con las que quieres competir, encontrar qué problemas tienen tus brutos para sonar similares a las guitarras finales que han entregado tus referencias y que están sonando en tu referencia, en tu equipo, y entonces entender, oye, ¿qué tengo que solucionar? Porque eso va a contestar a tu pregunta de ¿cuál es la EQ perfecta para esta guitarra, para estas dos guitarras? De hecho, una recomendación que sí te voy a hacer es que si tú quieres que esas dos guitarras se distingan entre ellas, muchas veces es muy bueno hacer técnicas de espejo donde potencio a una, le atenúo a la otra. Si, por ejemplo, tú vas a potenciar un poquito tu guitarra líder en la zona de 3.000, 4.000, porque resulta que ahí encuentras que tiene una nitidez especial, a lo mejor quieres atenuar un poco la otra guitarra en la zona de 3.000 o 4.000 y esa guitarra le va a dejar espacio a la guitarra líder para que se escuche más nítida en ese rango frecuencial. Entonces, muchas veces, las técnicas de espejo de donde potencio a una, le atenúo un poco a la otra, hace que las pistas ganen separación y claridad y se distingan mejor entre ellas. Pero una vez más, de nada sirve aplicar una técnica de espejo como un pollo sin cabeza sin antes haber hecho ese análisis de cómo suenan mis guitarras en crudo y cómo tienen que acabar sonando para competir en ese estilo gypsy jazz, en este caso, en el que tú estás trabajando. Así que, como le dije a Carl, Sergio, más que buscar una EQ para guitarra de cuerdas de acero que funcione siempre, yo te recomiendo que empieces a trabajar con un, digamos, con mente y con escucha analítica y que recorras el itinerario de análisis, detección de problemas y entonces solución de esos problemas con tus plugins de EQ si es que el problema es frecuencial, si el problema es ataque, golpes agresivos y problema dinámico, probablemente un compresor te va a ayudar más. En todo caso, no hay una fórmula perfecta para ecualizar dos guitarras de cuerdas de acero. Esta y esta es la combinación de tu fórmula perfecta y esta y esta son las que te van a dar la respuesta que tú estás buscando. De hecho, DJS Jare nos dejaba también una pregunta relacionada con el EQMatch. Decía, hola amigo, ¿qué opinas del EQMatch? O sea, copiar la ecualización de un tema de referencia. ¿Crees que funciona? El EQMatch, el matching de ecualización, se utiliza mucho en el mastering o incluso en el master boost cuando estás terminando tu mezcla. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Yo pongo una referencia al mismo volumen que mi mezcla, capturo su imagen, digamos, su gráfica frecuencial, es decir, sus contenidos frecuenciales de 20 a 20.000 y luego intento aplicar esa línea a mi mezcla. Como te digo, se utiliza mucho también en sesiones de mastering. Yo tengo una mezcla final, tengo una referencia, capturo la imagen frecuencial de esa referencia e intento aplicarla en mi mezcla. ¿Crees que funciona? Me pregunta DJS Jare. A ver, ¿funcionar funciona? Lógicamente, para eso se han inventado esos plugins y esos capturadores de imagen para que tú puedas analizar a nivel frecuencial una referencia y aplicar parte de esa línea. De hecho, yo lo he utilizado. En algunos casos lo he tenido que utilizar. Yo no soy muy partidario a priori de utilizarlo porque normalmente yo tengo acceso a las mezclas en las que trabajo. Entonces, si yo estoy en una sesión de mastering y resulta que veo que una referencia tiene mucho más grave de lo que tiene mi mezcla, en vez de intentar hacer un EQ Matching y que un plugin le suba el grave a mi master, yo lo que hago es que me vuelvo a mi mezcla, subo el grave, plancho una nueva mezcla y me la llevo a la sesión de mastering. Entonces, yo como suelo tener control independiente de las multitracks de mis proyectos, normalmente cuando yo estoy produciendo una obra y paso de la mezcla al mastering, pero puedo acceder a la mezcla, yo no utilizo el EQ Matching. Pero es verdad que si a mí me manda un cliente un master final, un estéreo final, del que yo no tengo multitracks, al que no tengo acceso a la mezcla porque ni siquiera él lo tiene y simplemente me pide un servicio de mastering de un tema en estéreo que ya no se puede recuperar a nivel de mezcla, pues si necesito hacerlo, lo haré. Eso sí, camarada DJ S. Jare, una recomendación que te voy a hacer. Tú sabes que esos plugins que hacen ese tipo de captura frecuencial y luego lo aplican tienen un nivel de porcentaje. Es decir, tú puedes aplicar esa curva a tu master o a tu mezcla en un 1%, en un 10%, en un 50% o en un 100%. Yo te recomiendo que seas ultraconservador y que tus porcentajes no superen el 5% o el 10% del total. ¿Para qué? Para que solo se aplique un poquito de esa curva a tu master, a la curva de tu mezcla o de tu master. De hecho, pruébalo. Si lo haces al 100%, verás que va a destrozar tu mezcla. De repente, yo analizo una referencia comercial que suena de cine, capturo esa línea, la aplico a mi master y cuando lo pongo al 100% me destroza el master, lógicamente. Yo te recomiendo que seas muy, muy conservador. ¿Por qué? Porque al final del día es muy difícil que tú consigas un master que tiene el mismo contenido frecuencial que cualquiera de tus referencias, porque la instrumentación suele ser parecida pero no igual, porque los balances de mezcla pueden ser parecidos pero no iguales. Entonces, el intentar tener una línea frecuencial exactamente igual que una de tus referencias es un sinsentido. Realmente tú lo que quieres es que tu mezcla tenga una línea frecuencial que le permite competir bien, traducir bien y sonar bien. Entonces, yo no te digo que no utilices el EQ Matching. Te digo que si lo utilizas, lo hagas con mucha mesura y con mucha prudencia, porque dar una pinceladita puede ayudarte, pero si te pasas con el porcentaje, vas a arruinar tu trabajo. Pruébalo y verás como probablemente entre ese 1 y ese 10% está ese sweet spot, ese punto en el que dices estoy capturando un poquito de esa línea frecuencial y aplicándola a mi mezcla. No transforma, digamos, bestialmente mi trabajo, pero sí que lo decora un poquito, le da una pincelada. Yo te recomiendo que si lo utilizas lo hagas así. Y en todo caso, lo que sí te recomiendo es que te encargues muy bien de que antes de que tu máster llegue a esa sesión de mastering y llegue el momento de aplicar ese EQ Matching, te asegures de que todos los pasos anteriores de tu proceso, todo lo que tiene que ver con grabación, edición y mezcla, esté muy bien hecho. Y los balances frecuenciales estén muy bien pensados a la hora de grabar y muy bien capturados en ese momento, muy bien perfilados a la hora de editar y muy bien mezclados y muy bien combinados a la hora de hacer la mezcla. Porque así, cuando llegues al mastering, lo más probable es que no necesites hacer un EQ Matching. Lo más probable es que no necesites dejar en manos de un algoritmo la línea frecuencial que se supone que tú, como productor de la obra o como ingeniero de grabación y mezcla, deberías haber imprimido desde el minuto uno. Así que ahí lo dejo. Piénsalo, porque desde luego el EQ Matching es una herramienta más y no es que se ha creado justo porque puede tener un uso para nosotros y puede ayudarnos. Pero piensa en hacer todo tu trabajo anterior bien hecho para probablemente no tener que necesitar recurrir al algoritmo y si recurres a él, yo te recomiendo que lo hagas con mesura y que tengas mucho cuidado con el porcentaje que aplicas de ese Matching de la referencia a tu mezcla. Desde luego la ecualización es una herramienta tremendamente importante, tremendamente necesaria para nosotros como productores musicales porque es la que nos va a ayudar a ganar ese balance, esa claridad, esa nitidez en nuestras mezclas y en nuestras producciones musicales. Pero una vez más, lejos de intentar buscar la curva perfecta de ecualización para tus kicks o para tus voces o lejos de intentar el coger, copiar una EQ de un ingeniero profesional y aplicarla en mi mezcla ahí a Jopo, yo pensaría en que hagamos un uso de la ecualización consciente, que hagamos un uso de la ecualización lógico y que hagamos un uso de la ecualización basado en lo que escuchamos y en lo que entendemos que se debe hacer. Más allá de fórmulas mágicas o de tips milagrosos que siempre funcionan. Se trata de, uno, escuchar nuestras fuentes en bruto y entender cómo suenan. Dos, compararlas con las referencias con las que queremos competir y encontrar esos problemas que separan a mi bruto en crudo de esa referencia ya procesada. Y tres, tomar decisiones al respecto y utilizar mis EQs de forma consciente para entender ¿Me falta grave? Subo grave. ¿Me falta brillo? Subo brillo. ¿Me sobra pelota de medio grave? Quito pelota de medio grave, pero lo hago con esto y con esto. Y más allá de ver un vídeo en YouTube de cómo ecualizar una voz para que suene profesional e intentar calcar los parámetros que esa persona está utilizando, que utilicemos el sentido común, que utilicemos la oreja. Porque al final del día, cada pista es única, cada voz es única, cada bombo es único, cada guitarra es única y además cada producción tiene una, digamos, una idiosincrasia propia que no tienen otras. Porque cada una de esas pistas tiene que convivir con el resto a nivel frecuencial. Y ahí es donde el trabajo del ingeniero y del productor cobra sentido. Lógicamente, un ingeniero de mezcla no se dedica a copiar ecualizaciones, encontrar curvas perfectas y aplicarlas como un pollo sin cabeza, no. Un ingeniero profesional se dedica a escuchar, detectar problemas y aplicar soluciones con sus plugins y sus herramientas. Y eso es lo que yo te recomiendo que empieces a valorar a partir de hoy si no lo estás haciendo. De hecho, antes de concluir el vídeo, camarada, si tú también tienes dudas, si tú también tienes lagunas, si tú también tienes preguntas sin contestar o simplemente necesitas ayuda con tu música y quieres apoyarte en una comunidad de creativos y de productores musicales como tú, gente de distinta procedencia, de distinto nivel, pero que están en la misma pelea que tú estás, hoy tienes la oportunidad perfecta, sin duda. Porque la Zona VIP, que es mi comunidad privada de coaching para productores y creativos de habla hispana, abre puertas durante unos días a nuevas inscripciones para celebrar nuestro primer aniversario. De hecho, es una comunidad diseñada como una especie de red social, pero donde solo se comparte información de valor sobre producción musical y donde no hay spam, donde no hay trolls y donde no hay gilipolleces de ningún tipo. Y la he diseñado para que en primer lugar puedas conectar conmigo de forma directa y con la élite de nuestra comunidad productiva para que puedas resolver tus dudas, subir una mezcla y recibir feedback de tu trabajo, o incluso colaborar con otros músicos para producir juntos, salir de la puta cueva para poner tu trabajo en el mundo real e interactuar en vivo con productores y creativos de todos los niveles, muchos de ellos que se dedican profesionalmente a esto, como hago yo en mi día a día. Por otro lado, vas a poder acceder a un Q&A mensual en directo donde yo voy a contestar a todas y cada una de las preguntas que los miembros de la comunidad me dejan, las tuyas también, y lo voy a hacer en tiempo real para resolver cada una de esas dudas y para compartir información contigo de un valor bestial. De hecho, vas a poder interactuar conmigo en vivo en esos Q&As. De hecho, el otro día, en el último Q&A, el camarada Carlos compartía una duda de, bueno, es que yo quiero producir música orgánica, pero no sé tocar una guitarra, no tengo instrumentistas a mi alcance y, bueno, pues estoy intentando utilizar librerías, pero no consigo el sonido que busco. Y Quique, que es baterista y que además tiene un estudio donde da servicio profesional, se ofreció para grabarle las baterías. Y Chemi, que es un guitarrista de un grupo súper cañero, se ofreció para grabar en la guitarra. Es decir que se están creando unos lazos y se está haciendo un networking que yo creo que te va a sentar muy bien a ti y al sonido final de tu música. Vas a poder, por otro lado, acceder a una Masterclass Premium mensual con topics súper específicos acerca de producción musical aplicables desde cualquier entorno. Están inspirados en la producción musical tradicional, profesional, pero vas a poder implementarlos fácilmente en tu trabajo, con el setup y con las herramientas que tienes a día de hoy. Masterclasses sobre el icónico sonido del Pultec, EQP1A, tonos de guitarra legendarios, diseño sonoro profesional, preparación de tus sesiones de mezcla. Es decir, un montón de Masterclasses de contenido Premium que se van liberando cada mes y a las que también puedes tener acceso. Vas a poder también desbloquear contenido Premium complementario de producción musical con cada uno de los likes que recibas por tu participación y vas a poder incluso recibir regalos extra si eres el que más arriba está cada mes en nuestro leaderboard. Vas a poder también participar en nuestros retos mensuales, retos de implementación práctica para que te manchen las manos de barro y produzcas tu mejor música hasta la fecha en compañía de otros que están, digamos, realizando el mismo reto mensual que estás realizando tú. De hecho, el reto mensual de este mes va a ser el tercer concurso de mezcla de la zona VIP. Va a ser un reto mensual en el que todos vamos a mezclar la misma canción y los tres ganadores van a recibir premios por valor de varios cientos de pavos. Incluso, si quieres, vas a poder acceder a todas y cada una de mis formaciones Premium sobre grabación, edición, mezcla, mastering e incluso a mi asesoramiento personalizado uno a uno para que puedas recibir, además del coaching grupal, además de todo el contenido, puedas recibir coaching mensual 100% a la medida de tus necesidades. Se trata del Valhalla para creativos y productores musicales de habla hispana y, como te digo, abre puertas durante unos días a nuevas inscripciones para celebrar este primer aniversario. Así que, camarada, si quieres unirte a nosotros antes del cierre de puertas, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente escribir en cualquier navegador zona-bip.es. Ni HTTPS, ni www, nada. zona-bip.es y vas a ir directo a la página donde tienes toda la información acerca de la zona VIP, todos los tipos de membresía a los que puedes optar según el contenido al que quieras acceder y toda la información que necesitas conocer para unirte a nosotros y empezar a disfrutar a partir de hoy mismo, si quieres. Espero verte por allí. Y desde luego es una comunidad bestial y creo que lo va a ser mucho más cuando tú te unas a nosotros.